¿Qué onda gente? Los saluda Paco. Bueno chicos y chicas, el día de hoy sí vamos a hacer la segunda parte sobre este chat en Twitter que es de puros pambis y que me metí prácticamente ahí de incógnito. Si quieren ver la primera parte que pone un poco en contexto esto, se las voy a dejar ahí también en la descripción, está ahí en el canal. Entonces, el primer video y vamos a ver y a oír esto y a comentarlo, pero el problema fue que me enrollé mucho y al final nunca vimos el video. La idea de este es que no me voy a enrollar tanto para que veamos el chat este, lo que dicen y vamos opinando ahí a medida que van hablando. En contexto rápido, por aquellos que no sepan absolutamente de qué trata el video, esto era un grupo de pambisitos que se organiza 30, 40, 50 y buscan personas que hablan mal de Dallas y los llevan a debatir con ellos, pero les hacen una encerrona, no los dejan ni hablar, lo atacan entre todos. Aquí llevaron al chico que era el que le llevaba la página Grigzi a Dallas, entonces lo llevaron aquí para hacerle una encerrona y tratar de humillarlo y ese tipo de cosas. Un chico súper buena gente, la verdad, no lo dejaron ni hablar, lo insultaron. Bueno, lastimamente, lastimosamente no grabé esa parte porque se me ocurrió hasta después que ya el chico se había ido, pero aquí se quedan hablando del tema. Todos le dijimos, muy respetuosamente, porque literal solo hubo mi tuit, ¿vale? Solo hubo mi tuit, solo que mucha gente comentó el tuit, pero solo hubo mi tuit prácticamente diciéndole algo al hada. Y era un tuit súper respetuoso, que le decía que la quería muchísimo y se puso a victimizarse en un segundo vídeo diciendo que la estaban cancelando, ¿vale? Cuando yo la estaba defendiendo. Y después de eso, yo estoy de acuerdo que pueda estar neutral, pero otra cosa es como que no tal y querer desmentirlo sin ni siquiera comprobar lo que tú estás diciendo. Es el punto. Aquí ahora se están comiendo al hada, dicen que el hada trató de ser neutral, pero que al final habló paje, no sabía ni de lo que estaba hablando. Esto fue anterior al segundo vídeo del hada, donde el hada ya explica bien, bien, porque ella tiene razón, en realidad tiene razón. Se ve donde cambian, es más, la hada pone un vídeo de un chico que cambia constantemente los idiomas y todo y se nota que nada tiene que ver eso. O sea, la explicación de Dalas era como para salir del paso, no, no pudo ganar nada con eso. Cada vez más se demuestra más de que la cifra está mal escrita, ya eso está confirmado, eso es un montaje, ya no hay por dónde darle vuelta a esto. Porque ya si te pones a argumentar, a decir cosas, a tal, joder, pero tanto te cuesta preguntarle a Dalas, es que yo no lo entiendo. Es que sí, es que, boludo, estoy seguro. Pero loco que tiene contacto directo. Es que sí, tipo, tienes confianza para contarle de tu embarazo, pero no para preguntarle sobre un tema tan importante y como para decir que está estafando. Estafando. Ellos le dan mil vueltas al asunto para encontrar la forma de que Dalas no esté mintiendo, cuando lo obvio es que miente en realidad. No, de hecho, ya se comprobó porque hay un vídeo que un chico sacó, que el hada lo hace en su segundo vídeo defendiéndose, porque la estaban cancelando, es cierto, la estaban cancelando. Y en ese vídeo se explica claramente cómo Dalas, o sea, la cifra que está ahí está mal escrita, porque ellos hacen todos los idiomas, ponen exactamente, hasta explican por qué Dalas lo hizo en tal idioma y cómo se tendría que ver, porque tiene que aparecer cierto título arriba. O sea, está comprobado, ya, ya, esto no hay que darle vueltas. Aquí lo que todos estamos a la espera es, ¿cuándo Dalas va a confesar que esto es una película o una broma? Porque, o si lo irá a mantener, quién sabe cuánto tiempo, ya por no dar el brazo a torcer. Todo lo que dicen todo el mundo, siempre puedes dudar, pero la gente que lo llama de estafador y que es pura mentira. Estafador como que, ¿a quién le quita el dinero? No, no se trata de que puedes desconfiar de la gente, debes desconfiar de la gente. Hay un dicho que es bastante cierto y dice, piensa lo peor y siempre acertarás. La gente es muy tramposa, la gente es muy divasa, como decimos en mi país. O sea, las personas andan tratando de sacar beneficio propio de alguna u otra forma, siempre, siempre. Todo el mundo juega para su propio equipo. Entonces, hay que jugar nosotros para nuestro propio equipo también. Entonces, no podemos confiar, porque en el momento que confiamos, bajamos la guardia, nos engañan, nos toman por bobos. Puede pasar muchas cosas. Y cuando se refieren a que esto es una estafa, aunque no lo es, porque Dalas realmente no está vendiendo un producto. Se refieren a que es una estafa, porque todas las personas, que ya que no son pambis, este tipo de cosas, creen que todo esto del laboratorio es de una forma o de otra una manera de Dalas de recaudar dinero. Una manera de Dalas para conseguir donaciones y este tipo de cosas. La mayoría de la gente cree eso, aunque no lo haya hecho descaradamente, porque hasta el momento no se ha puesto a pedir descaradamente dinero para esto. Pero la gente piensa que en algún punto lo va a hacer, o que lo va a hacer de forma disimulada, no directa. Entonces, es complicado. Pero vean, gente, vamos a ser realistas con esto del laboratorio de Dalas. Vamos a ser realistas. De hecho, de hecho, no puede existir un laboratorio de estos que no sea financiado por donaciones de la gente. No hay forma. Esto es una empresa que son millones de millones. O sea, para tener un laboratorio de la inmortalidad y de todas estas cosas que Dalas quiere, o sea, se ocuparía un presupuesto gigante. O sea, estos 10 millones de dólares, si fueran ciertos que no lo son, no le alcanzarían a Dalas, pero ni para montar las instalaciones y comprar el equipo necesario. O sea, es un enterprise o una empresa bestialmente cara. Todo este tipo de empresas siempre se mantienen por financiamiento. Son ONGs y cosas así, o empresas privadas, pero aún así necesitan inversores, accionistas. O sea, es algo que se ocupa dinero de verdad. O sea, que es imposible hacer esto sin que otros metan dinero. Jamás podría hacerlo Dalas solo. Ni aunque Wish, Wish, así se llama la cosa esta. No, esa Wish, Wish es el que vende cosas. Ni uno más. ¿De verdad? Además, el argumento principal de los haters. Tafa, o sea, si fuera mentira, que no lo es, eh, pero si fuera mentira. Vio uno que contestaba a esas cosas y me hizo mucha gracia. Porque decía, o sea, era un pan video, eh. Que además es guay, o sea, le veo mucho contestando por ahí y tal a los haters. Y decía, ¿de verdad tenemos claro lo que es una estafa? Porque es que en plan, ¿qué es tafa? O sea, si fuera mentira, que no lo es, eh. Pero si fuera mentira, ¿qué es tafa? ¿Cuál es la estafa? Es que alguien... Es que yo creo que no entienden lo que es una estafa o algo. Porque de verdad... Además, el argumento principal de los haters para decir que está mintiendo. Y vos cuando le decís... Entonces, ¿por qué? ¿Qué ganaría mintiendo con esto? Te dicen, necesidad de atención. Es que Dalas necesita atención. Es que para que... Un YouTube con 10 millones de suscriptores necesita atención. Eso digo yo. Bueno, este es el argumento siempre que dicen los pambis también. De que Dalas, ¿qué gana con esto? Por supuesto que gane, gana un montón. Yo no sé sinceramente cómo no lo ven. Vean, vamos a enumerar lo que Dalas puede ganar con estos videos falsos. De esto de los 10 millones. Primero, vistas. Es un tema que le ha servido para sacar un montón de videos que han cogido un montón de vistas. Y un montón de dinero que gana con esos videos. Además, un montón de publicidad para su canal, para él, para estar siempre en tendencias. Que todo el mundo está hablando de él. O sea, todos los canales de Salseo lo mencionan. Incluso artículos en periódicos de internet. O sea, es un montón de atención. Y Dalas vive de eso. O sea, eso es lo que hace que él tenga más vistas. Entre más él esté en el foco de atención, más vistas van a tener sus videos. Más relevancia. Va a ser una persona que crea interacciones. Esto le gusta mucho a las empresas. Vean que ya hasta lo están contratando para hacer publicidades como la de Aliexpress. O sea, ¿cuánto creen que se gana por esas cosas? Y todo eso lo hacen porque ven que Dalas es una persona que genera tráfico. Que genera atención. Que todo el mundo está constantemente hablando de él. O sea, ya con solo eso gana un montón. Ahora vamos al otro punto. Al lado un poco más oscuro del asunto. Vamos a suponer, no lo digo que así sea. Pero vamos a suponer lo que dicen muchos. Que sea como sea, todo este asunto es para irle metiendo a la gente que hay que donar en este proyecto. Que vean que ya este hombre confió en él y le donó 10 millones de euros. Que si una persona le dona eso es porque realmente ve potencial en él. O sea, sea como sea, todo esto se le va metiendo a fuego en la mente a los fans de él. Y van pensando, mira, sí, ya Dalas le están empezando a invertir. Ya el laboratorio es una realidad. O sea, todo gana por todo lado. Realmente gana montones. Lo que habría que ver es qué pasa si dice que es una mentira. Siento que está un poco complicado, que la cosa ya se le fue un poco de las manos. Pero sinceramente, de que gana, gana montones en realidad. Montones gana por todo lado. El que no lo ve es porque no quiere verlo, sinceramente, porque está cegado. Es como que, si perfectamente puede criticar, es como perfectamente criticable. Y una si le van a dar atención, tenga razón o no, le van a llevar la contraria. E incluso puede, perfectamente puedo decir un ejemplo, que él diga que los nazis son mierda. Y va a venir, aunque sea por ser él, va a venir alguien a decirle que no es verdad. Que está discriminando a los nazis. Está discriminando a los nazis. No, pero igual te digo, como dije antes, cada vez la gente me recuerda más a Raimito. Esto es gracioso realmente. ¿Qué es un hater realmente? Siempre me he preguntado eso. O sea, porque para los pambis y para Dalas, cualquiera es un hater. Solo por el simple hecho de que le dé la contraria a Dalas o que diga que opina distinto. Estoy de acuerdo que Dalas tiene un montón de haters. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué es un hater? ¿Cuál sería la definición? O sea, un hater es cualquiera que te lleva a la contraria. Para mí no. Para mí es un hater, es una persona que te odia, que te insulta sin motivos. O sea, yo hago videos a cada rato de Dalas, pero yo no lo insulto. De hecho, muchas veces he dicho que me gustan mucho muchos de sus videos, que pienso que es muy bueno para criticar, es muy bueno para investigar realmente. No me creo todas estas chorradas que dice de vez en cuando y las critico porque estoy en desacuerdo. Pero eso no creo que me haga un hater, sinceramente. Ustedes pueden ver mis videos y yo no insulto a Dalas nunca. Ni se ve como que le tenga odio. Ni digo que todo lo que hace está mal, ¿no? Tampoco. Lo que pasa es que es muy bueno hablar de Dalas porque, como estábamos hablando anteriormente, Dalas genera muchas interacciones. Un video con un tema de Dalas, como es tan polémico, consigue vistas. Los youtubers estamos aquí para conseguir vistas. Dalas está aquí para conseguir vistas. Y para todos los que dicen que a Dalas con 10 millones de subs no le hace falta la atención, mentira, eso no tiene nada que ver. Puede tener 200 millones de subs que si Dalas no genera atención, su canal se puede morir. ¿Cuántos canales hay con millones de suscriptores que de repente empiezan a morir? Porque a la gente deja de interesarles. Entonces, montones de canales hay así. Entonces, Dalas constantemente, para mí, crea polémicas para que su canal se mantenga siempre en la cúspide. Para que su canal siempre sea el foco de atención. Hay youtubers que pueden hacer esto sin necesidad de meterse en polémicas y decir estupideces. Por supuesto que los hay. Pero no todos. Realmente es un público muy limitado. Veamos el caso del Rubius, Auronplay, que son youtubers enormes que se ponen en tendencias por cualquier tontería. El Rubius el otro día dijo que Rubius colacho no sé qué y era tendencia solo por eso. Auronplay se hace tendencia de la nada. Dalas no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Dalas tiene otro tipo de público al de ellos. Ellos no necesitan hacer eso y para mantenerse siempre vigentes. Dalas sí ocupa hacer eso y él lo sabe. Dalas tiene 10 millones de suscriptores. Pero ustedes lo ven haciendo directos en Twitch con 600, 700, 800. Mientras que esta gente tiene 100 mil, 50 mil, 150 mil. ¿Entienden el punto? O sea, el tipo de contenido de Dalas sirve para una cosa, pero no sirve para la otra. Entonces él tiene que mantenerse constantemente ahí, 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 en el ojo del huracán haciendo polémicas. Cuando Lizy se mató. Pues Raimito ahora es guay, tío. Raimito ahora es pambi y es guay. Oigan esto, Raimito es guay ahora, fue el más odiado por todos los pambis. Ahora es el guay porque se hizo pambi. O sea, como les digo, para esta gente no existe el blanco y el negro, el gris. Solo existe el blanco y el negro. O estás con nosotros o estás en contra. Es como dicen, o recoges o esparramas. O sea, no hay de otra. Aquí no hay punto medio. Bueno, vean el caso de Lada. Lada hizo, si es cierto que no están de acuerdo a... Lada hizo un video solo diciendo que los amigos de ella habían investigado y no sé qué y no sé cuánto. Y esto y que lo otro. Que se veía sospechoso, pero que no era malo. Que si era una estrategia para crear una serie. Que estaba bien. No sirvió de nada. La dejó de seguir en Twitter y le puso un comentario ahí prácticamente diciéndole, la cagaste. O sea, no puedes comentar absolutamente nada que esté en contra de él. Nada. Esto que Dallas acepta, que lo critiquen, el que lo cree, sinceramente, está bien mal de la cabeza. Porque está súper comprobado que en el momento que digas algo que está en contra de él, eres su enemigo. Pues sí, pero en aquel momento, cuando Lizzie se metió, me acuerdo, que sacó el tema del video del ex marido, que no tenía nada que ver, que decía que Dallas la manipuló para hacerlo. ¿Qué ganaba Dallas con eso? No, no idea. Eso es todo gracioso, porque te das cuenta que hasta Lizzie hizo un video de viendo videos viejos de ella. Este año, de hecho. Fue de este año, el 21 de junio. Y ella mismo dijo, yo soy mucho más feliz con Dallas que con mi esposo. Sí, sí. Yo soy mucho más feliz. Y es como que, ¿te das cuenta lo estúpido que suena, no? Es como que te das cuenta de ciertas cosas que ya no le dicen. Por lo menos que no le dicen maltratador de animales, porque, verga, ya saben que si lo dicen como que, ajá, bro, tengo, he tenido chinchilla, tengo un gato, tengo un perro, incluso un gato que a mí no me gustan. Me quiere más el gato a mí que la propia dueña. Imagínate. Aparte te digo una cosa. Aparte te digo una cosa. Yo en esto de que Dallas le pegaba a los animales, les voy a decir sinceramente lo que pienso. Como digo, es mi opinión, no tengo pruebas de que lo haya hecho. Eso, hay videos de gente diciendo me are, dice y eso. Yo pienso que Dallas sí es del tipo de persona que castiga a los animales pegándoles. Pero creo que no les pegaba duro. O sea, ese tipo que llega y al perro le pega un chancletazo o le da un manotazo ahí al perro ahí. Tampoco es que lo va a desangrar o cosas así. Pero sí me creo la historia de que les pegaba. No creo que les pegara fuerte o que los dejara en oce ahí, moribundos. O sea, es que hay dos tipos de personas. Están los que agarran a un animal y lo maltratan y lo dejan ahí medio muerto. Y lo hacen a cada rato, que eso es lo que yo considero fatal, fatal. Y hay otros que tal vez de vez en cuando, como decía el mismo ALA, le pegan una hostia al perro ahí porque está jodiendo. Agarran una chancleta y le dan un chancletazo ahí por el culo. O sea, no veo bien ninguna de las dos cosas porque realmente no es necesario hacerlo. Pero sí creo que lo haya hecho, pero de la forma que les digo. No de la forma exagerada esta. Si no hay que tal vez el perro ahí se portaba mal, no sé qué, y le pegaba un par de manotazos ahí, pero suavecito. Ahí solo como para asustarlo. Sí creo que lo hiciera. No hay pruebas. Realmente hay gente que dice que sí, pero ahí no hay pruebas. No hay un video que se vea haciéndolo. Lizzie puede tener al hombre que quiera. O sea, ya la mayoría de las mujeres prácticamente pueden hacer eso. ¿Vale? Pero Lizzie es una mujer increíble. Sí, aparte de linda, inteligente, o sea. Exacto, o sea, lo tiene todo. O sea, lo tiene puto todo. Pero si casi cualquier mujer que sea bonita y guapa y todo puede tener al hombre que quiera. Los hombres somos súper cachondos. No nos pueden ni volver a ver porque vamos en carrera hacia allá, hacia esa dirección. Sí, sí, pero eso no tiene mucho sentido. Pero vamos al punto de cuando la gente es famosa, tanto hombres como mujeres, sacan casi siempre más ventaja a los hombres de la fama para ligar. Las mujeres tienden a ser menos, ¿cómo se podría decir? Menos zorras que los hombres. Los hombres son más terribles en ese sentido. Las mujeres son más sosegadas casi siempre. No todas, pero lógico, para toda excepción, para toda regla hay una excepción. Nunca salgan solo con la puta excepción. O sea, se sabe que siempre hay excepciones para todo, pero en general son más perros los hombres. Es una mujer ya hecha y derecha, con sus años ya, bien formada, que tiene una gran inteligencia y es hermosísima. Y su opinión sobre Dallas, yo lo que le he visto decir sobre Dallas, es que todo el mundo debería tener un Dallas en su vida. O sea, tú imaginas, si una mujer así, que puede tener al hombre que quiera, literal, escoja a Dallas y te está diciendo que, loco, todo el mundo debería tener un Dallas en su vida. O sea, imagínate. Sí, pero después... Eso no prueba nada, eso no prueba nada. Puede que sí que Dallas sea un maravilloso novio, puede que sí, pero no prueba nada, porque cuando las personas están enamoradas, se ciegan. Igual que todos ustedes que están enamorados de Dallas y están ciegos por eso, es lo mismo. El amor es ciego, nunca lo han visto, eso es ciertísimo. Puedes tener una novia o un novio, que sea el ser más hijo de puta que la tierra haya parido. Y para ti es la persona más maravillosa del universo porque estás enamorado, enamorado. O sea, que el amor ciega, entonces no es un punto de referencia. Bueno, tampoco es un punto que sea malo, no lo considero tal vez mal novio, las pocas veces que lo he visto se ve cariñoso, no se ve que la maltrate, sinceramente, no me parece un mal novio. Lo que digo es que eso no prueba nada, o sea, cuando una persona está enamorada, está cegada por el amor. Muchas personas no empiezan a ver los defectos de sus parejas hasta que ya no están con ellas, porque estaban cegados. Agarran eso y dicen, no, es que Lizzy está atrapada, no sé qué. Es como, ella puede irse cuando quiera, tiene su plata, su trabajo. Ella de hecho se va en viaje, ella se va de viaje, incluso a veces sin Dalas, es como que secuestrada, ¿secuestrada de qué? Es más, creo recordar que en algún debate dijo que hasta ganaba. Porque ella, como no tuvo todos los problemas que tuvo Dalas. Ella puede ser sponsor, tiene muchas tiendas, sobre todo de vergas de maquillaje, tiene mucho más cercanía con ellos y todo. O sea, además, en general... El material ya por adquisición propia, o sea, por ropa y vergas y casa y todo, ella tiene mucho más que Dalas, eso. Y el dinero ya de por sí, fuera de los 10 millones, porque no lo vamos a valerlo, obviamente, porque si no ya está... Eso sería trampa. Pero una sí, ella gana más que Dalas. Excelente. Pero imagínate que Dalas. Bueno, ahora no, porque claro, ganar... Eso multiplica la... Mira que esta parte, qué gracioso. Aquí yo le estaba mandando este video que le había hecho a Dalas, al tipo este, que es el que... A este, Mundos BR. Este era el que le llevaba la cuenta a Dalas de... De Rixi. Era uno de los que le llevaban la cuenta. Este era el que habían acabado de meter ahí y lo habían puesto como la mierda. Lo insultaron, le dijeron, cerdo, le decían... Bueno, ustedes no saben las cosas que le decían al pobre. Y ni se defendían, no lo dejaban ni hablar. Es terrible eso. Es que eso es la técnica que usan. Yo lo expliqué en el video pasado. No dejan que hablen los demás. Ellos configuran los chats, los discos, todo este tipo de cosas. Dalas y Javi hacen lo mismo. Entonces, si en algún momento la conversación se vuelve intensa, eso que tú dices algo y yo te digo algo. Entonces, mi voz no se oye solo a ellos. ¿Cómo van a perder un debate así? Es como si agarraras a la otra persona y lo amordazas cada vez que no te conviene o que va a decir algo que a ti no te sirve. Así no se puede en realidad. Por eso es que una chica que Dalas había retado un debate, no sé qué, le dijo que sí, pero por turnos. Claro, es que ahí la cosa cambia, ¿verdad? Cuando dejas que el otro argumente no es tan fácil acabar con él. Dalas y es como que... Bueno, ahora no, porque claro, ganan... Eso multiplica... Ya las ganan ahora 300 mil euros en un día. Perfectamente se puede ir. Y es como que ellas... Ellos dos son conscientes que se pueden separar en cualquier momento. Y me dice, cuando nos rompamos es que nos rompemos. Y él sabe que... ¿Habéis visto lo de que... ¿Me escucha? ¿Por qué me entraste en ese debate de mierda? Le puse... Las que vieran... Ustedes no tienen idea... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo pusieron? Y no lo dejaban ni defenderse. Le dijeron de todo. Le decía ese gringles. Le decía, eres una basura. Yo hasta por un momento decía, pero que es que este chico está de acuerdo con ellos. ¿Por qué se deje insultar así? Y nunca le devolvió el insulto. Nunca. En ningún momento. No lo dejaban ni hablar. O sea, ¿habéis visto lo de que parece que hacen como tríos y cosas así? ¿Cómo? Que lo soltó. Lo soltó en uno de sus últimos vídeos. No sé. A ver, déjame recordar qué vídeo fue. Creo que era... Tal vez fue la entrevista que le hizo a la pareja esa del Subardad y a la otra. O no. Creo que fue... No, espérate. Es el trío que... Ya me acuerdo. El trío que él habla, yo sé. Ya me acuerdo. Yo tengo una más o menos idea. Escucha, ya me acuerdo. Fue en el vídeo, fue... Maldito autocorrector. Me corrigió malas palabras y no pude decirle. Ese tipo es un mierda. Es que sí. La verdad es que lo que le dijo fue... Hay que ser muy mierda, sinceramente. Es que... Ustedes no vieron cómo lo trató. Lástima que no se me ocurrió grabar esa parte. Esa era la mejor parte y no la grabé. En el vídeo que le hizo a la tía esta que no quería debatir de nada que fuera como cultural porque quedaba mal. Porque era tontita. ¿Os acordáis? Que luego salió su... Era una de... Un programa de televisión. Un programa de televisión. Ya me acuerdo. En el Che, que estaba hablando de cosas sexuales y tal, dejó ver que... Es ella... Eso que escribí aquí es la verdad. Javi, se lo estoy diciendo. Javi y Dallas hacen lo mismo. Los he visto. De hecho, en Twitter se hace solo. Cuando tú eres el que organiza el espacio, automáticamente, si tú hablas y los demás hablan, tu voz prevalece porque fuiste tú el que creaste el espacio. Entonces, prácticamente silencias al otro. Y en Discord hay una función que se puede poner para que mi voz, si yo fui el que creé el chat o lo que sea, o el Discord mío, entonces yo pongo la función y cada vez que yo hablo el otro se silencia. Y vayan ustedes y fíjense en los debates de Javi y verán cómo lo hace a cada rato. Lo que no entiendo es cómo la gente antes de entrar ahí no le dice, yo subo a discutir contigo lo que quieras. Pero eso sí. No ponga la función de mierda esa de que me silencia a mí cuando tú hablas, porque al final, ¿cómo me voy a defender? ¿Cómo voy a exponer mi punto si me silencian a cada rato? O si mi voz no se escucha. O sea, él y Lizzie practicaban, bueno, no especifico mucho, pero como que hacían cositas por ahí, por fuera. ¿Sabes? Yo vi una historia de Lizzie a la que le preguntaban qué opinaba de las relaciones abiertas y ella dijo que respeta, pero que a ella no le gusta, que a ella no hace por ahora. Y es como, no sé. Pero si hablas de lo del trío, que él habla mucho de una vez, bueno, no mucho, pero cuando le preguntan a él si habla de que había hecho un trío, creo yo que fue con Naya y Miare. Creo. Creo. Sí fue con ella. Sí, sí. Sí fue con ella. Ah, ya. Los tríos, los tríos esos están buenos. No son bromas. Claro, Dallas quiere convencerse, seguro, de la relación abierta a todas las novias. Bueno, no lo culpo, la verdad. Sí, para poder hacer tríos con las amigas. Lo que pasa es que no todas las mujeres se apuntan a esas cosas, en realidad. Hay algunas que sí les gusta, pero no todas. No, 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 no. Pero yo, pues yo creo que, porque, a ver, una cosa es un trío y otra una relación abierta, ¿vale? O sea, tú si tienes pareja y haces tríos, no estás teniendo el rato y lo haces, ¿vale? O sea, tienes tu pareja, pero luego los dos, cada uno por su lado, se enrolla con otras personas. Eso es una relación abierta. Un trío es otra cosa. Sí, sí, sí. Y yo estoy seguro de que hacen tríos. ¿Con lo abierto que son? Sí. Sí. Pero segurísimo, si es que se le medio escapó a Dalas. Yo no creo que hablase de mi área. O sea, en otras veces sí, pero en ese momento concreto estaba hablando de Lizzie y de él. Es de quien estaba hablando, de su pareja actual. Sí, pues. Y dejó entrever que... Yo ya, cuando vi... Bueno, gente, este ya es el final. Ahí se ve donde estoy tratando de conectarme para hablar, que fue lo que les conté que pasó en el video pasado. Realmente le voy a hacer algunos cortes al video, pero si quieren escuchar todo el audio les puedo dejar por ahí el link. No, es mucho más interesante. Realmente lo que deje será como lo mejorcillo. Pero, no, no. Son 40 personas que se reúnen a limpiar el sable a Dalas. Así de simple. Eso es todo. No tengo nada contra nadie, pero es lo que hacen. O sea, aquí no hay debate, ¿cómo se podría decir? Objetivo. Para nada. O sea, en un lugar donde todo mundo tiene la misma idea. Donde si tú eres parte de este grupo y en algún punto dices algo que no sea de acuerdo a Dalas, te linchan ellos mismos también. No creas que estás inmune porque tengas una foto de Dalas navideño. Aquí los he visto que de repente a algunos se les sale algo que tal vez tenía atravesado y lo arremeten entre todos y lo descuartizan ahí. Es algo graciosísimo. Bueno, gente, como les digo, arriesgué mi vida por ustedes. Después entré y quise grabarlo, pero todo entró en caos. No sé, como que no aguanto el teléfono a hablar yo, grabar la pantalla, el directo. Entonces se colapsó y no pude grabar esa parte. Lástima. Bueno, amigos, si les ha gustado el video, no olviden darle like y compartirlo. Gracias. Gracias. Gracias.